Y me quedé atrapada Estúpida A ver, primero vamos a sacar las cositas que tenemos a la vista Porque hasta ahora este es el puzzle que menos comprendo Comprensión señores, comprensión A ver, acá necesito rojo, no, acá necesito, ahí necesito el rojo Pero no hay ninguno que esté soplando hacia arriba Ese es un problema Bueno, de momento lo dejaré ligado aquí Y me llevo esto Me tiró para afuera Ah, ahí está Bien, esto lo hice bien al parecer Tengo esto Lo saco Lo pongo Lo saco Ay Ay Oh no Ey, no Estaba bloqueando Estaba bloqueando este tonto ¿Por qué son tan burros? A ver, ¿y aquí cómo le paso? Ah, le paso por ahí arriba Evidentemente tengo que desbloquearlo Así que me lo llevo Para mí No es tan complicado Hasta ahora no lo veo ¿Qué? ¿En serio? Chale Ya, ¿y cómo hago que se tire para allá? Droga, acá A ver si funciona No funciona Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé ¿Eh? No, bicho Quédate ahí Eso Eso, pórtate bien Bien Ahora tengo que ir Hacia allá Ahí están Sí Tú no Tú Jajaja Qué extraño Juraría que esto iba a ser más complicado Ok Esto es raro Aún no tengo esto Estoy enojada por ello Muy enojada Muy molesta Sí, sí, sí Pero por mientras Yo creo que todo lo que sea misterio Por ahora no lo podemos saber Ahora tengo el C No tengo idea que... ¿Qué? Ay, me había asustado Yo dije quién es ese güey Bien Tengo el C ¿Dónde está el C? ¿Habrá algún C aquí? Un C Bien No No, no, no Bueno Voy a ir a mirar para allá Me encuentro más tedioso el de la arena Porque es como Baja Tener que andar subiendo Bajando Cuestiones así Chizu Recuerda revisar la profundidad Antes de entrar al agua Sí Esta Chizuyuki Te necesitamos Bienvenido Voy al baño y vuelvo Chizu Buena conchito A ver Aquí no hay Esta es una B Ah La C O sea Esa cuestión de allá Aquí puedo abrirlo A ver Háblame Conexión Cielo Infierno El cielo La mente está en su propio lugar Y por sí misma puede ser un cielo del infierno Un infierno del cielo No importa dónde Si sigo siendo el mismo ¿Y qué debería ser? No menos que él A quien el Trueno Hizo mejor Aquí por lo menos Seremos libres El todopoderoso No construyó Este lugar Para su envidia Aquí No nos forzará Aquí podremos Podemos reinar Seguros Y en mi elección Reinar vale la ambición Aunque sea En el infierno Mejor reinar Mejor reinar En el infierno Que servir en el cielo Ok Infierno La antigua tradición Que dice que el mundo Será consumido por el fuego Al final de los seis mil años Es verdad Como lo he escuchado Desde el infierno Pues el querubín Con su espada de fuego Queda ordenado Queda ordenado Dejar su guardia En el Árbol De la vida Y cuando lo hace Toda la creación Se consumirá Y crecerá Infinita Y sagrada Mientras que ahora Parece finita Y corrupta No entiendo Esto sucederá Por una mejora Del disfrute sensual Pero en primer lugar La noción De que el hombre Tiene un cuerpo Distinto a su alma Tiene que ser Expurgada Esto lo haré Yo imprimiendo El método Infernal Con sustancias Corrosivas Las cuales son Saludables O medicinales En el infierno Derritiendo Superficies Aparentes Y descubriendo Lo infinito Que está Que ha estado Escondido Play colección El matrimonio Del cielo Y el infierno Documental Play clearly Ok Más cosas Que no No me sirvieron De nada Voy a abrir aquí Por puro gusto Nomás Porque en realidad No es como Que me interese Demasiado Eh Eh Ahí si Oh no Ahí está Ok Tengo que buscar Porque escucho ruidos Si se supone Que no hay nadie Aquí No me gusta No me gusta Escuchar ruidos Cuando se supone Que no deberían Haber personas Aquí Oh no Más malas réplicas Del mundo De mundos Olvidados Estoy impactante Eh Impaciente Perdón Eh Tiene que haber algo más profundo Algo más profundo De lo que soy yo Algo más grande Tengo que acabar Con este mundo falso Destrozarlo Para encontrar la verdad Para encontrarme a mí mismo Este seguramente Es nuestro amigo Me ha quitado Las palabras De la boca Hemos llegado Hasta aquí Solo necesitas Los rojos Para subir A la torre Y estos son Los últimos Los rojos Son Una mentira El verde Es el color De la vida eterna Si, si Campeón Ok Hay harto mensaje Aquí hay más La última tierra Antes de conquistar Este mundo Estarás contando Las islas secretas ¿No? Te odio Ay Qué buena Que está esa Me pregunto Qué habrá ahí abajo No sé En quién confiar Tengo miedo De seguir adelante No sé si entendieron El chiste de acá Pero está diciendo De que Como esta es la C Se supone que Si completas la C Está A, B, C Así que Ahí está Pero hay otro Que le dice Las islas secretas Que son seguramente Las de las estrellas secretas Entonces le pone Ahí te odio Ok Quizás no es tan chistoso Pero bueno Voy a ir a mirar Qué tal es Y nos devuelves Has llegado lejos Hijo mío Y has triunfado Donde tantos otros Antes de ti fracasaron Has atravesado Una tierra de ruinas Y una tierra de muerte Ahora ante ti Se extiende La tierra de fe Y has de saber Que igual que has mostrado Fe en mí Yo tengo fe en ti Ok Se me pegó el juego Mal Este lugar es igual Que el anterior O sea El primero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toma el hacha Me dice No, no, no ¿En serio? Ay, Dios mío Aleluya Voy a romper Los del primero A ver si es que puedo Yo esta hueá Me la llevo Chao Es mía Voy a matarlos A todos Es una catedral Hueón Está preciosa ¿Quién diría Que le iba a gustar La infraestructura De esta cuestión? Vámonos Al A Yo me voy Derechito Al A Voy a descubrir La verdad Porque eso es lo que quiero La fucking True No les puedo hacer nada Pero Aquí tengo Ya no tengo El hacha Los que han descubierto Los misterios Más sagrados De mi jardín Pueden ejercer De mis mensajeros Benditos Los mensajeros Ahora caminas En su morada He descubierto Una de las mensajeros Pues su servicio Nace del amor Que trasciende La muerte Y su amor Y su amor También te corresponde ¿Dónde están los fucking Mensajeros? A ver ¿Dónde están los culiados? Me dice Se amable con ellos Pueden todas las veces Que les pido ayuda No me ayudan Ay Conchito Madre Que se me cae ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Oh Como Pueden Oh í Ok Ok Coño No, F por el Aya Al menos ya sabemos donde está Un poco Un poco Un poco Un poco Gracias por ver el video.